En vísperas del regreso a clases, la comunidad educativa afina detalles. Los maestros participan en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022. Los profesores de más de 1,800 escuelas públicas y privadas de la entidad asisten a esta capacitación de manera presencial. Al respecto, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, detalló que estos trabajos continuarán hasta el viernes 26 de agosto, en los cuales el personal educativo analiza estrategias y propuestas académicas para fortalecer el aprendizaje entre los estudiantes, así como la generación de acciones para la evaluación diagnóstica para evitar el rezago y deserción escolar. Los colectivos docentes también tendrán acercamiento al Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022, que será implementado en su fase de prueba en 30 escuelas de la entidad. Con estas acciones se busca impulsar el desarrollo profesional de los docentes en beneficio de la educación de niños y adolescentes. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.